Hola amigos, Luis Magollón y hoy quiero presentarles un video diferente. Antes que nada les pido perdón un poco por el audio, lo que pasa es que por alguna razón mi micrófono hoy no funcionó bien, pero bueno, no importa. ¿Qué les quiero mostrar hoy? Un poco de un proceso artístico, una nueva colección de obras que estoy trabajando sobre arte urbano. Son una serie de obras que de verdad me causan bastante ilusión porque estoy jugando como con una diferente paleta de colores y estoy inspirada en las calles, elementos clásicos, elementos populares también. Les voy a mostrar un poco del proceso artístico de esta pintura. Esto fue inspirado en la calle de Tokio, en el Downtown y en el Auto Fantástico, que es un show clásico que sé que muchas personas deben recordar. Y bueno, quiero invitarlos a mi estudio, así que vengan y comparten un poco de este proceso porque sé que muchos de ustedes siempre me preguntan sobre cómo trabajo. Bueno, y lo primero que hago es que una vez que ya tengo como definido mi boceto, me gusta mirar entre todos mis pinturas y acrílicos que son muchísimos, la paleta de colores con la que voy a trabajar, definir los pinceles, todo. Muchas veces preparo mis acrílicos, me gustan que sean tipo 1, bastante espesos para que tengan buena cobertura mis obras. Y bueno, defino todo ese proceso. También el lienzo lo he preparado con un imprimante especial para poder hacer el trabajo. Ya aquí, pues en este proceso, básicamente estoy trabajando ya el boceto, estoy haciendo el entintado de él. Y bueno, este es un proceso que disfruto bastante. Esta obra en particular se llevó bastante trabajo. Es una obra con perspectiva en donde se trabaja esta calle de Tokio y le quise como involucrar el auto fantástico. Entonces, una vez que ya tengo como ese boceto definido, empiezo ahora con los tonos base. Y bueno, este también se llevó todo un proceso. Lo trabajé pues durante varios días porque no siempre tengo el tiempo disponible solamente para enfocarme en las pinturas, por lo que tengo otras actividades con la academia. Pero siempre disfruto este proceso pintando, sobre todo trabajando los tonos base. Es muy enriquecedor ver cómo poco a poco se va logrando el resultado final a través de las capas de color. Y bueno, yo definitivamente soy una amante del color. Me encanta, me fascina. Y básicamente aquí ustedes ven que trabajé una paleta de tonos verdes, azules, de tonos grises. Y bueno, aquí también se ve el proceso del auto fantástico. Lo más importante aquí fue trabajar como esos brillos y esos reflejos. Y eso te lo da pues muchos años de trabajar con el pincel definitivamente. Yo llevo pintando desde los seis años y esto ha sido todo un proceso. Pero siempre estoy agradecida porque cuando pinto yo siento que me relajo y que como que todo lo que está a mi alrededor pasa en un segundo plano. Entonces siempre estoy agradecida por mi trabajo y por la oportunidad también de pintar e incluso pues de compartir este proceso con ustedes. Espero que les haya gustado el video del proceso artístico. Algo importante, muchas personas me han preguntado sobre estos dibujos. Por ejemplo, este sobre todo en particular también, que fue una de las últimas ilustraciones que trabajé para el tutorial sobre marcadores en YouTube. Así que tengo a este personaje Hulk, donde trabajamos allí el tutorial sobre color, está en Norman Reedus también. Así que si ustedes están interesados en adquirir alguna de estas ilustraciones que son de mi autoría, las estoy vendiendo en nuestra academia Maga College. Allí pueden adquirir posters de mis obras, las pinturas porque tenemos colección permanente también y estas ilustraciones. Así que además de que los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que visiten nuestra academia y se inscriban en nuestros cursos presenciales y online. También quiero invitarlos a que adquieran alguna de mis pinturas o ilustraciones en nuestra academia. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!